de la final, el cuerpo técnico del Junior de Barranquilla dejó claro que viene a proponer y que no viene a defenderse, aunque el equipo es consciente de que no se puede descuidar frente a Atlético Nacional. En las cuentas de todo el mundo puede estar que el Junior viene a plantear un partido ultradefensivo al Atanasio, sin embargo en las cuentas de Comezaña y su cuerpo técnico la propuesta sería distinta a la que presentaron en Bogotá Antemillonarios. Antemillonarios fue una cosa, teníamos que plantear de esa manera el partido por las circunstancias del juego o los jugadores que teníamos en el momento, ahora tenemos toda la nómina lista, vamos a esta última fecha acá en Medellín a conseguir igual los tres puntos para conseguir el máximo logro que es el título a nivel nacional. El cuadro juniorista cuenta con gran experiencia, la misma que reconoce el momento por el cual pasa Atlético Nacional como actual campeón eliminado de la Copa Libertadores. Y estoy seguro de que ellos ya le dieron vuelta a la página a lo que fue la Copa Libertadores, al igual que nosotros, nosotros también le dimos vuelta al partido en Barranquilla. Junior se quiere desprender de cualquier triunfalismo por la ventaja mínima, por la referencia del título hace 10 años o por el golpe moral que tenga sobre sus espaldas el rival. Los barranquilleros quieren la octava en su escudo.